Déjame intentar, conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar Rocío, la flaquita Déjame saber, que tengo tu amor Y que es para siempre, y que es para siempre Déjame poder hacer realidad Mi máximo sueño, mi máximo sueño Y hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de quiero Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Videos de miami en miami en miami Tal vez que te olvides de amores Y háb Prayer del Nelson